...de escenas de represión durante el fin de semana y lo que sabemos es que la tensión allí no ha disminuido en las últimas horas tampoco, de hecho crece y hoy ha muerto una estudiante de 22 años. De tan solo 22 años, la joven recibió un disparo en la cabeza durante esa marcha de la que hablaba Mamen, convocada ayer por el opositor Leopoldo López, que se entregó a la policía como anició. Estaba siendo buscado por instigar a la violencia y él decidió entregarse a la policía delante de todos sus seguidores. Otras ocho personas soltaron heridas de bala, aparte de esta joven que falleció y con esto son seis ya las muertes desde que empezaron las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro el pasado 12 de febrero. Esta es la otra escena de las calles, la que centra nuestra atención, pero van a ver también el momento de la detención de las cantantes más polémicas rusas, de las Puse Radio.